Saludos Masters de Star Wars, yo soy la Sombra del Imperio. ¿Qué? ¿La Sombra del Imperio? Ahsoka Tano es un personaje creado por George Lucas y Dave Filoni para la serie de Clone Wars, que ha estado presente en casi todas las series de Star Wars como también lo fue en Rebels, y ahora también en el Mandalorian, interpretada claro por Ashley Eckstein como por Rosario Dawson, una fémina de la raza togruta que fue la padawan de Anakin Skywalker, hasta que dejó de serlo en medio de la guerra de los clones, por lo cual su historia es más que fundamental para entender toda la saga de Star Wars, sobre todo ahora que Ahsoka Tano ha regresado para el futuro con el Mandalorian. Es por eso Masters que revisaremos la historia completa de Ahsoka Tano hasta este punto de la saga, a manera de 13 grandes capítulos que la definieron, desde su nacimiento hasta la última vez en su adultez que la hemos visto en diferentes contenidos de Star Wars, unos que todos ellos son canon como series, películas, cómics o novelas. Ahsoka Tano Ok, comenzando con el primer capítulo, Ahsoka Tano nació en el mundo de Shili, en el año 36 antes de la batalla de Yavin, es decir, 4 años antes de los eventos de la amenaza fantasma, lo que nos dice que es menor que Anakin Skywalker por 13 años, y mayor que su hijo Luke Skywalker por 17 años, justo en la mitad entre ellos dos. Y como todos los togruta de su especie, Ahsoka Tano tenía unos largos tentáculos leku y unos cuernos llamados montras, que se unían los dos a lo largo de su cabeza y en este caso Ahsoka también tenía pigmentos blancos con gris, que formaban líneas a lo largo de sus tentáculos. Además, claro, teniendo un curioso patrón naranja con blanco, que era icónico de la togruta y que también se volvería un símbolo de la alianza rebelde y de los soldados clones. Y ella, justo cuando era una bebé de alrededor de 2 o 3 años, fue detectada por los buscadores de la Orden Jedi para ser entrenada en los caminos de la fuerza. En este caso en concreto se la encontraría el viejo maestro Plo Koon, a quien justamente vimos en todas las películas y la serie de Clone Wars, y con ello Ahsoka iniciará su instrucción en los caminos de la fuerza, en un tiempo muy cercano a cuando Anakin también entró en la Orden Jedi. Y ella entrenaría con otros niños Jedi, a los cuales el gran maestro Yoda instruía en sus primeros años hasta su adolescencia, por lo que Yoda sería fundamental para guiar a Ahsoka en sus primeros años, lo que nos lleva al segundo punto en su historia, donde Ahsoka como una niña Jedi iniciada, permanecería en ese estatus en la Orden hasta que llegaría a sus 14 años. El caso es que en este tiempo permanecería en el templo en Coruscant, y era entrenada en diversas artes para forjar así su educación como Jedi, al igual que instruida con sables de baja potencia que no dañaban a nadie, como lo hacían todos los niños en el templo, yedos por experimentados maestros de la Orden como fue particularmente aquí el caso de Yoda. En esos años, cuando ella tenía alrededor de unos 7 u 8 años, Ahsoka acudió hasta el planeta Illum para hacer ese peregrinaje que hacían todos los niños iniciados para conseguir su primer cristal kyber y forjar así su sable de luz. Con esto Ahsoka completaría su primera gran prueba dentro de la Orden, pero lo haría recordando las enseñanzas del sabio maestro Yoda, que le había inculcado en sus primeros años como una Jedi. Ya que Ahsoka abriría su conexión con la Fuerza en medio de aquellas oscuras y frías cuevas de Illum, y podría ver una luz que en realidad nunca había visto, una luz que la llamaba Por Medio de la Fuerza, y al acercarse a Ahsoka, descubriría que era ese mismo cristal que Yoda le había asegurado que encontraría en cuanto lo viera, un kyber que era de un bello brillo esmeralda, el cual justo le serviría a la Togruta para forjar en ese peregrinaje su primer sable de luz oficial de color verde. Así que Ahsoka será entrenada así en sus primeros 13 años hasta que llegaría el tiempo de ser entrenada por un Jedi de mayor experiencia ascendiendo al grado de Padawan, lo que nos lleva al punto 3 en su historia, ya que Ahsoka recibiría su típica trenza de Padawan, pero como su especie no tiene pelo, la recibiría en la forma de cuencas, una que llevaba en su cara colgada hacia atrás. Y el consejo, por medio de la intervención de Obi-Wan Kenobi y el maestro Yoda, entregaría a Ahsoka a Tano cuando alcanzó los 14 años de edad al Jedi Anakin Skywalker, esto en plena guerra de los clones poco después de los eventos del episodio 2, cuando Anakin aquí ya había sido ascendido por el consejo Jedi al grado de caballero. Con esto, un sorprendido Anakin recibiría a Ahsoka como su Padawan, esto en el arco de la batalla de Kristopsis en contra de los separatistas, durante la película de Clone Wars que es el primero donde aparece Ahsoka en la línea del tiempo oficial de la serie de Clone Wars, como lo marca el sitio oficial de Star Wars sobre cómo debe verse en orden cronológico esta serie. Y en un principio, Anakin no querría tanto a Ahsoka porque no había pedido aún a Padawan, pero era algo que según a los ojos de otros Jedi lo ayudaría a madurar. Con esto se forjaría una relación interesante de maestro y aprendiz, con una Ahsoka llamando a Anakin como Skyguy o Skywito dicho propiamente en español, y Skywalker por su parte llamándola Snips o Sabionda propiamente también dicho en español. Y esto porque la Togruta en un principio era bastante soberbia, muy parecida en este caso a su propio maestro, pero los dos en este punto aprenderían mucho del otro, volviéndose mucho más sabios y diestros en la batalla, a medida que compartían más batallas y momentos en la guerra de los clones. Pero también la Jedi aquí forjaría una amistad con el Capitán Clon de la Legión 501 que dirigía a Anakin, uno que sería en realidad su mejor amigo y mentor para el resto de sus días, el Capitán Rex. Y en todo este tiempo ellos formarían una especie de trío, salvándose entre ellos de numerosos peligros ya sea de separatistas o de cazarrecompensas como Kat Bane, o hasta de un joven Boba Fett. Pero inclusive la Padawan también salvaría varias veces de una muerte casi segura al propio Anakin, como tal cual pasó en Kato Neymodia a bordo de sus Jedi Interceptors. Y en esta época de enseñanza de Ahsoka, ella aprendería mucho de la sabiduría de la fuerza de parte de Anakin, y tendría con él por lo menos dos años de múltiples aventuras, combatiendo junto con él a las fuerzas separatistas del propio Conde Dooku, o por ejemplo enfrentándose con su aprendiz a Zack Ventress, o inclusive hasta con el propio General Grievous. Pero también Ahsoka forjaría relaciones sólidas como con el maestro Flo Koon, quien sería como su segundo mentor, quien siempre creyó en ella y ayudándole en múltiples misiones como contra Grievous o contra Aura Zing. Pero también aquí la Padawan forjaría una cierta amistad con la migalán Barry Sophie, ya que las dos sobrevivirían colaborando juntas en la segunda batalla de Geonosis, y así forjarían una cierta amistad adolescente que después se quebraría con resultados terribles para Tano. Y Ahsoka aquí conocería prácticamente a todas las figuras importantes de aquella época de las precuelas, como Mace Windu, Jabba el Hoth, Darth Maul o la propia Bo-Katan Crys y la Guardia Letal de Pre-Vizsla, que en aquellos tiempos tenía el sable oscuro de los Mandalorians. Inclusive la primera vez que Voy y Ahsoka se vieron, las dos fueron enemigas, algo que cambiaría con el paso de los años precisamente por esta guerra, y por todo el caos que crearía Lord Maul en el mundo de Mandalore portando ya el sable oscuro. Lo que nos lleva a nuestro capítulo 4 en esta historia de la Padawan de Anakin, ya que justo a la mitad de la Guerra de los Clones, Ahsoka forjaría su segundo sable de luz, una espada Shoto mucho más corta en su mango y en su hoja que su primera espada verde, y esta tendría un color combinado entre el verde y el amarillo. Con esto Ahsoka forjaría su estilo de combate con dos sables de luz conocido como el Dark Eye, uno el cual siempre utilizaría en sus años venideros en todas sus batallas. Pero en esta parte de su historia, alrededor de sus 16 años, es cuando Lady Tano enfrentaría una de sus más difíciles y oscuras pruebas cuando visitó ahí el Planeta Mortis, lugar de origen de las deidades de la Fuerza que mantenían ese campo místico en balance. El hijo, la deidad del lado oscuro, la hija, la representación misma del lado luminoso, y el padre que mantenía en balance a los dos en una eterna danza. Ahí pues Ahsoka visitaría Mortis junto con Obi-Wan y Anakin, y los tres de ahí tendrían duras pruebas, pero Ahsoka en un momento sería poseída por el Oscuro Hijo, quien pretendía derrocar a su padre y crear caos en toda la galaxia para apoderarse de ella, y la togruta con esto se transformaría en una retorcida figura de la oscuridad y sirviente de este, al punto aquí que retarían a su maestro Skywalker y también a Kenobi juntos, en un duelo para recuperar una daga que podía matar a cualquiera de estas deidades. El caso es que cuando Ahsoka ya no le fue de utilidad al hijo, este la despojó de toda la vida y accidentalmente él mataría a la hija con esta daga. Eso de por vida marcaría el destino futuro de Ahsoka en la Fuerza, ya que en un último acto de sacrificio la hija antes de morir, gracias a la intervención del padre y de Anakin Skywalker, restauraría de nuevo el don de la vida en Ahsoka, reviviéndola después de estar muerta y ligándola así con la hija de por vida. Es por eso que la hija siempre se manifestaría alrededor de Ahsoka en todo su futuro, como Mora y el combo, algo que no sería raro de encontrarse en cada situación que viviría Ahsoka en los años venideros, con un combo que la sobrevolaba o que la guiaba en diferentes partes, esto ya sea en el final de Clone Wars en Rebels o en el Mundo Entre Mundos. Pero no nos adelantemos, ya que en el quinto punto vendría la situación que lo rompería todo con Ahsoka, con su salida de la Orden Jedi alrededor de un año antes del final de la Guerra de los Clones como se ve en el episodio 3 y también en el final de The Clone Wars. Y su salida se daría después de ser entrenada por dos años por Anakin y previo también a que Padme estuviera embarazada de Luke y Leia. Aquí Ahsoka ya sabía, al igual que Rex y Obi-Wan Kenobi, que Padme y Anakin tenían una relación que ocultaban, pero ella desde su perspectiva lo veía con buenos ojos, porque esto le hacía bien a su maestro. Como también en su pasado, Anakin se dio cuenta de la atracción que el adolescente Ahsoka alguna vez sintió por Lux Monteri, esto en las múltiples misiones que ellos dos compartieron. El caso es que aquí Ahsoka y Anakin serían convocados a investigar una explosión que había causado muchas muertes en el Templo Jedi, un bombazo que había sido causado ante el hartazgo por la guerra y las múltiples protestas en el Templo Jedi por el rol que tenían estos en la Guerra de los Clones, como unos agentes violentos que en realidad no estaban trayendo justicia a la galaxia. Y esos bombazos habían sido originados en un terrible plan por la amiga de Ahsoka de su juventud, la Padawan Barry Sophie. Y ella, habiendo perdido la fe en los Jedi, inculparía a Ahsoka haciendo creer que ella había matado a la única testigo de aquellos bombazos, algo que también implicaba a Ahsoka en ellos. Por lo que Tano experimentaría el lado más oscuro de la República siendo perseguida por los mismísimos clones y también de la Orden Jedi quienes perderían la fe en ella hasta el punto de enjuiciarla creyendo que ella había hecho los bombazos en el Templo y que por consiguiente también era una traidora por haber escapado por probar su inocencia y también por colaborar en su escape con la ex-Cid Asag Ventress. No obstante, Anakin sería el único que le creería a Ahsoka, pero mientras él descubría que Barry se había creado todo, los miembros del Alto Consejo Jedi expulsarían a Ahsoka en una dividida votación de la cual Obi-Wan no estuvo de acuerdo, para que así ella quedara fuera de la Orden Jedi para que también fuera juzgada militarmente por el Almirante Tarkin al punto de llevarla hasta la pena de muerte por su traición. Y todo esto, Master, haría que Ahsoka perdiera la fe en los Jedi que fueron tan ciegos en aquellos momentos como para no creer en ella y esto muy a pesar de que siempre dijo la verdad sobre que alguien más la había incriminado sobre los bombazos en el templo. Y al final Anakin capturaría a Barry si ella confesaría todo, pero sobre todo el daño en Ahsoka ya estaba hecho, quien había aquí perdido la brújula y la fe en la Orden Jedi que le había enseñado todo durante 16 años. Por eso cuando el Consejo Jedi le ofreció disculpas pidiéndole que volviera para restaurarla como una padawan de Anakin e incluso con el propio Skywalker rogándole que volviera, ella en su enorme duda decidiría no volver, porque el daño en ella ya era muy profundo y necesitaba tiempo para pensarlo estando sola y alejada de todos. Y esto claro causaría un gran daño en ella misma y también con Anakin hacia con el Consejo Jedi, ya que la destrucción subsecuente de la Orden le impediría que formalmente en el futuro ella pudiera volver a la Orden porque ésta ya no existía. Y con ella dejaría su cuenca de padawan atrás al igual que sus dos sables de luz, esto como un símbolo de rendición al dejar la Orden Jedi. Por eso Ahsoka nunca más volvería a ser una Jedi sino en realidad una usuaria luminosa, como ella misma nos lo diría más tarde. Esto nos lleva al sexto capítulo en su vida, en ese año que Ahsoka pasó fuera de la Orden Jedi, donde no solo ni siquiera supo que Padma Midala estaba embarazada de Anakin, sino que también forjó distintas relaciones viviendo en los niveles bajos de Coruscant después de dejar la Orden Jedi, donde ahí al conocer a las hermanas Martés, se daría cuenta de cómo los Jedi de la superficie en la parte alta de Coruscant estaban completamente cegados de cómo vivía el pueblo raso y de cómo incluso la gente no los quería precisamente por esa poca empatía. Esto claro reafirmaría los ideales de Ahsoka de haber dejado la Orden, hasta que en una misión contrabandista que harían para el sindicato de Pyke, no solo ella sentiría por un momento a su maestro a la distancia mientras dejaba Coruscant, sino que en la misión se daría cuenta que Darth Maul dirigía a ese sindicato criminal, y que en realidad él estaba planeando algo en aquellos momentos donde él sabrá que era el líder de todo Mandalore. Y justo aquí, Bo-Katan Crys y sus búhos nocturnos contactarían a Ahsoka Tano a pesar de sus diferencias pasadas, porque ahora ella no era una Jedi y tenían un enemigo en común por el caos que estaba creando en el bajo mundo el criminal Maul. Así que durante varios meses, Bo-Katan se convirtió en la mentora de Ahsoka Tano y también su gran amiga. Tanto así que la evolución de esta Ahsoka se siente bastante en su vestimenta cargada de placas de Beskar, al igual que usando la misma diadema que usaba su amiga Bo-Katan. Con esto, ya para los días previos a los eventos de la venganza de los Sith, Bo-Katan y Ahsoka ya tenían suficiente información como para atrapar a Maul y con ello recuperar Mandalore, pero no así las fuerzas suficientes. Por lo que las dos acudirían a pedir la ayuda de los dos viejos amigos y aliados de ellas, Obi-Wan de parte de Bo-Katan y Anakin Skywalker de parte de Ahsoka Tano. Y con ello, gracias a su intervención, la República acudiría para liberar a Mandalore al paralelo de los eventos de la película del episodio 3. Por eso, técnicamente Ahsoka no estaría presente en aquella película, pero esto sí puede verse en el brillante final de The Clone Wars. Es así que en el lugar 7, que entonces Ahsoka sería apoyada por Anakin, dividiendo su legión de clones en dos partes, mientras él detenía la invasión separatista a Coruscant y su ex-padawan iba a salvar a Mandalore, creando así la compañía de clones 332 y poniéndola a ella de nuevo en su viejo rol de general Jedi, y al mismo tiempo reuniéndola con sus antiguos amigos clones y el Capitán Rex, quien ahora sería brevemente un comandante. Por lo que todos ellos justamente le rendirían honores a la togruta, llevando las marcas de su rostro en su propio casco de troopers. Y con esto también Ahsoka y Anakin se verían por última vez antes de la conversión oscura de este Invader, donde ahí Skywalker le daría a Tano los viejos sables que ella tenía para pelear, aunque eso sí, cambiados en el propio color azul de Anakin como símbolo de que era su aprendiz. Por lo que así, el sitio de Mandalore sería una absoluta locura, con cientos de lat-gunships y naves mandalorianas afines a Bo-Katan invadiendo la capital de Sundari, y enfrentándose también a los fieles supercomandos Maul de Lorians de Lord Maul. Y azúcar claro demostraría ahí a sus 17 años que incluso ella ya no era más una padawan, a pesar claro de estar fuera de la orden, y terminaría tomando junto con Bo-Katan todo el planeta Mandalore al punto de enfrentarse a Lexi Darth Maul. Pero él sabrá que en realidad pretendía traer a Kenobi y sobre todo a Anakin para matarlo, porque él ya sabía que era fundamental para el plan de Sirius para hacer caer la república, pero en cambio solo vendría la ex pupila de este para detenerlo, ya que ello sería un combate épico pocas veces visto en Star Wars, donde el Sabra que al haber sido un Sith descubriría, leyendo la mente del clon Jesse, cuál era el verdadero plan de Darth Sirius para acabar con la Orden Jedi mediante la Orden 66, la cual tenían los clones insertadas en sus mentes por medio de un chip. Por lo que final de cuentas, enero del combate, Ahsoka desarmada pondría en jaque a Lord Maul y junto con la ayuda de sus clones terminaría capturándolo. No obstante, cuando ella llevaba a Darth Maul hacia Coruscant, altamente protegido ahí en su crucero Benator, es cuando se activaría la terrible Orden 66 en la mente de todos los soldados clones, creyendo así a Ahsoka inclusive por su amigo Rex como una traidora Jedi. Ella aquí haría todo lo posible por no atacar mortalmente a los clones, y lograría también descifrar el chip que había activado el hechizo en aquellos clones, retirándoselo de su cabeza a su amigo Rex. Y así los dos se enfrentarían a todos los clones mientras el crucero se partía en dos y Maul volvía a escapar. Por lo que a final de cuentas, en una lejana luna congelada, Ahsoka Tano y el Capitán Rex serían los únicos dos supervivientes en ese escape tras la Orden 66. Pero tras el devastador momento, los dos le rendirían honores a sus amigos clones caídos, dejando así esta era de los clones atrás, para con ello entrar en la terrible era imperial tomando cada uno caminos separados, donde Ahsoka aquí dejaría una tumba falsa sobre ella fingiendo también que había matado al clon Rex, y con ello también dejaría a sus dos sables azules que le había dado Anakin ahora que era una fugitiva, un sable que más tarde el propio Darth Vader encontraría cuando buscaba a Ahsoka para cazarla por órdenes de su maestro Palpatine. Lo que nos lleva al capítulo 8 en su historia, ya que Ahsoka tras la Orden 66 y el primer año de la era imperial, jamás volvería a sentir a su ex maestro Anakin Skywalker por medio de la fuerza, ya que en realidad su esencia había cambiado en el lado oscuro, ya que la buena persona que un día fue Anakin ya no existía porque había muerto con él en Mustafar. Por eso Ahsoka jamás comprendió en cerca de 15 años que Anakin en realidad era Vader, aunque claro tenía sus sospechas. Así que a sus 18 años en plena época imperial y siendo una huérfana sin los Jedi o la república, Ahsoka se escondería como todos los usuarios luminosos de su tiempo, esto tras la persecución que hicieron los Sith con sus Inquisidores y el poder del Imperio Galáctico. Y este primer año justamente se nos contaría en la novela canónica de Ahsoka, donde la no Jedi viviría escondida como una mecánica y con perfil bajo, justamente en la lejana luna del centro de la galaxia de Rada, hasta que con el tiempo la rebelión y el Imperio Galáctico la alcanzaron al descubrir que ella era una usuaria de la fuerza. Lo que la llevaría a conocer que existía claro esa figura que perseguía a los Jedi llamada Lord Vader, que actuaba junto con sus Inquisidores. Y ahí claro, el sexto hermano Inquisidor, un ex Jedi llamado como Bill Balen, la arrastraría con su sable doble de un bello rojo carmesí en una época donde Ahsoka estaba completamente desarmada. Pero de nuevo ella demostraría sus grandes habilidades con maestría, venciendo ahí al sexto hermano sin armas y solo usando la fuerza, haciendo que el caime rojizo de su espada se sobrecalentara y matándolo con la reacción en cadena haciendo que la espada estallara. Con esto Ahsoka no solo lo vencería, sino que purificaría sus cristales rojos para convertirlos en esos blancos que usaría en un nuevo mango para sus sables de luz dobles, unos que utilizaría por más décadas tanto en la serie de Rebels y más tarde también en la serie del Mandalorian. No obstante, en el capítulo 9 sobre su vida, algo aquí le cambiaría la historia a sus 18 años para así tener un propósito, ya que ella se reencontraría con R2D2 quien ahora trabajaba para Bail Organa, el verdadero fundador de la rebelión y el padre adoptivo de Leia Organa. Por lo que los dos al conocer lo que había hecho el emperador con toda la galaxia y la antigua república, es con esto que el senador Organa le invitaría a formar parte de una incipiente alianza rebelde que apenas se estaba formando tratando de restaurar la antigua república. Con esto Ahsoka aceptaría la invitación justo en la famosísima nave de Bail Organa, quien aquí tenía la pantalla de ser un simple senador de Alderaan, mientras al mismo tiempo armaba toda una rebelión en más de dos décadas. Y con ello Bail ofrecería a Tano que fuera la jefa de toda la inteligencia de la rebelión. Con esto claro, Ahsoka coordinaría las diferentes células rebeldes que comenzarían a formarse con el paso de los años en diferentes planetas sirviendo como una espía a la noble causa rebelde. Y a eso justo se dedicaría a los próximos 15 años desde los eventos del final de Clone Wars hasta la serie de Star Wars Rebels donde se le volvería a ver ya a sus 31 años de edad. Aunque en este caso Ahsoka usaría el nombre clave de Folkorn para con ello proteger la identidad de los diferentes espías de la alianza y la de ella misma. Un alias que también usarían en aquellos tiempos agentes rebeldes como Soh Guerrera, Cassianandor o Alexander Kalus. Esto nos lleva al punto 10 de la vida de Ahsoka Tano, ya que junto con Bail Organa mantendrían las células rebeldes separadas y vivas para su propia protección, porque aún la alianza no tenían los recursos ni los hombres ni tampoco las armas para retar al inmenso Imperio Galáctico como lo veríamos más tarde en Rogue One. Hasta que así Ahsoka se rebelaría formalmente apoyando a la célula rebelde de Lothal. Y al igual claro que al escuadrón Fénix que dirigía a Hera Sindula, acompañada ahí claro del droide Chopper, de la Sad Zeborrelios, de la Mandaloriana Sabine Wren y de los Jedi Kanan Yarrus, un superviviente y también su padawan Ezra Bridger. Aquí pues Ahsoka ya a sus 32 años funcionaría como una guía para la tripulación del fantasma, pero aún se sentía atribulada por el legado oscuro de su antiguo maestro, por lo que en estos años ya siendo toda una maestra en la fuerza, ayudaría a evitar que los Sith siguieran robando niños sensitivos a la fuerza y también apoyaría a Kanan y Ezra Bridger guiándolos con la fuerza misma al punto de enfrentarse y barrería sola con sus dos sables blancos al quinto hermano y la séptima hermana inquisidora. Hasta que así Ahsoka Tano acudiría con los dos Jedi hasta el antiguo templo Jedi en Lothal, donde cada uno ahí tendría una prueba, inclusive ahí reencontrándose brevemente con el maestro Yoda. Pero casualmente Ahsoka en una visión de la fuerza tendría la revelación de que Anakin Skywalker era en realidad Darth Vader, quien le reclamaría ahí que lo hubiera abandonado años antes para convertirse ahora en esa máquina asesina de Jedi. Y esto los terminaría conduciendo hasta el antiguo mundo de los Sith en Malacor, donde ahí se daría un épico combate 3 contra 3, donde el quinto, el octavo y la séptima inquisidora se enfrentarían a Kanan, Ahsoka y Darth Maul como aliados. Y aquello claro sería una absoluta locura en duelos de sables de luz, donde terminarían muriendo todos los inquisidores gracias particularmente al poder oscuro de Maul. No obstante, Lord Vader ya había sido avisado de que ellos ya estaban ahí. Y con esto se daría uno de los mejores combates en toda la saga de Star Wars entre maestro y aprendiz, enfrentándose ahí los dos en la pirámide Sith de Malacor mientras también una superarma Sith era activada. Y ahí Lord Vader le diría a Ahsoka que se le había profetizado que ella estaría ahí, porque incluso Vader ya lo había visto en sus propias visiones oscuras dentro de su castillo. Y le pediría que le dijera dónde estaban los otros Jedi, aunque claro, en estos tiempos ya no había más. Por lo que Ahsoka al ver lo vil que era ahora su maestro, le diría en su cara que vengaría la muerte de Anakin Skywalker, uno que Lord Vader había destruido al ser su parte más débil. Y ahí entra el reclamo del antiguo maestro ahora convertido en Sith sobre que la venganza no era el camino de un Jedi, Ahsoka le diría su clásica frase. No soy Jedi. Así que el combate sería absolutamente brutal entre Sam y Carmesí contra las dos hojas blancas de Ahsoka, hasta que la togruta daría un golpe contundente hiriendo el rostro de Vader como pocos, y de nuevo nos dejaría ver su lado humano convertido ahora en un Sith mecanizado. Pero mientras aquel templo se autodestruía y todos escapaban, Ahsoka le prometería a los ojos de Anakin que no lo dejaría esta vez como lo había hecho en el pasado, por lo que de ese Vader consumido por su propia oscuridad, solo recibiría una última amenaza. Y entonces ambos darían sus últimas estocadas en un combate a muerte, algo que sería apreciado a la distancia por Ezra Bridger mientras él escapaba del templo Sith colapsando. Lo importante aquí es que ella sería salvada en un auténtico golpe de suerte por el padawan Ezra Bridger en el momento mismo que Vader se prestaba a dar su última estocada mortal, demostrándonos también que el Maestro Oscuro era muy superior a la ex-padawan, y esto sucedería únicamente mediante el portal de la fuerza que era el mundo entre mundos, lo que nos lleva al capítulo 11 en la vida de Ahsoka. Ya que Ezra, dos años después de ese combate, logró abrir un portal del templo Jedi en lo tal donde estaban talladas las deidades de Mortis, es decir, el padre, el hijo y la hija que ya mencionamos, como si el destino de Ahsoka estuviera después de su resurrección atado a Morai, la hija y la voluntad de la fuerza, quienes siempre estuvieron presentes alrededor de ella en todo lo que hacía. Y Ezra así lograría ver la otra parte del combate mediante ese portal, e interrumpiría la realidad para salvar a Ahsoka en el momento justo. Y esto no era un viaje en el tiempo, sino una voluntad de la fuerza en una sola línea temporal. Y en ese mundo entre mundos Ahsoka lo entendería y se lo diría tal cual al propio Ezra, cuando viendo otro portal él intentaría salvar de la muerte a su fallecido Maestro Jedi Kanan Yarrus. Con esto Ahsoka se daría cuenta de todos los eventos que habían pasado dos años después de su combate con Vader. Pero desgraciadamente el emperador Palpatine se haría presente ahí por medio de alquimia Sith para hacerse con el enorme poder del mundo entre mundos, para así controlarlo todo en el universo. Por lo que Ahsoka y Ezra juntos le harían frente al emperador con sus poderes. No obstante, su única opción sería escapar por sus respectivos portales a cada línea temporal de la que cada uno había venido, sellando el portal para siempre. Y así en el capítulo 12, Ahsoka volvería a un destruido templo en Malakor dos años antes de ese suceso, y dejaría en su inmensa sabiduría todo a la voluntad de la fuerza, muy del propio estilo de Yoda y Obi-Wan de la trilogía original, bendiciendo a Ezra con sus palabras ante todo lo que tenía aún que afrontar sabiendo lo que pasaría en el futuro con este Padawan Bridger, al igual que con Kanan pero sin poder interferir como un misterio de la fuerza más. Y como toda una Jedi en su inmensa sabiduría, desaparecería de una forma muy misteriosa del ojo público de la galaxia, hasta que ella reaparecería tras el final de la serie de Rebels tras los eventos del episodio 6 El Regreso del Jedi, y claro, con esa victoria que vimos en la película en el planeta Endor. Y Ahsoka aquí aparecería a sus 41 años viajando en su antigua nave republicana a una lanzadera Jedi T-6, escoltada curiosamente también por dos ex-wings de la Nueva República en el planeta Lothal, mientras era observada a la distancia por la mandaloriana Sabine Wren. Aquí Sabine nos haría saber que ella y Ahsoka se embarcarían en una búsqueda por su amigo Jedi desaparecido Ezra Bridger, quien se ve sacrificado más de 5 años atrás para liberar Lothal de las garras del almirante Thrawn, dando un salto al hiperespacio a ciegas por medio de unas criaturas denominadas como los Porgils. Con esto Ezra había eliminado a uno de los alfiles más importantes y siniestros del emperador Alphard, pero al mismo tiempo desaparecería de la paz de la galaxia, y por eso Ahsoka y Sabine Wren tendrían que encontrarlo a él y a Thrawn, dondequiera que ellos estuvieran perdidos ahora en las regiones desconocidas de la galaxia, un lugar donde el viejo almirante azul de la raza de los Chis era originario y conocía perfectamente. Lo que nos lleva al capítulo 13 y final en la historia de Ahsoka Tano hasta el momento en la saga, justamente con su primera aparición en el live-action en la temporada 2 del Mandalorian, una que está situada 5 años después de los eventos del regreso del Jedi y de ese epílogo de Rebels, donde vivimos a Sabine y Ahsoka, pero situado 10 años después de la desaparición de Ezra y Thrawn. Aquí pues Ahsoka Tano ya tiene 45 años y sigue portando sus dos sables blancos, que ya llevan en ese punto 27 años con ella usando su clásico estilo con dos sables de luz del Dark Eye. Y esa siguiente vez que vemos a Ahsoka en su madurez es alrededor de la ciudad Kalodan en el planeta Corvus, donde ella estaba riendo con los remanentes imperiales post-guerra civil galáctica, liberando el pueblo y también para conocer el verdadero paradero del gran almirante Thrawn, unos remanentes del Imperio Masters que estaban controlados ahí por la magistrada Morgan Elsbeth, sirviente claro de Thrawn, ya que curiosamente también los droides asesinos HK87 que tiene ella, llevan el logotipo de la séptima flota imperial que sirvió con Thrawn en el Imperio, hasta que gracias a Ezra Bridger y sus Porgils, él arrasó. Así que lo que vemos ahí son remanentes de aquello. Aquí pues Ahsoka le da un día a la magistrada para acabar aquello y que le diga dónde está Thrawn, algo también ligado a su búsqueda por Ezra porque desaparecieron juntos. El caso es que mientras ella esperaba, se encuentra por primera vez con Dean Yaren y el bebé Grogu, estando alrededor de ella antes de aparecerse Moray el Combo, y teniendo un breve enfrentamiento con el mandaloriano antes que le dijera que había sido mandado por su amiga y mentora Bo-Katan, Chris. Y Dean pretendía dejar al niño Grogu con Ahsoka para que lo entrenara en las artes de los Jedi, pero aquí curiosamente ella nunca niega ser una Jedi y le explica a Yaren qué es la Fuerza, revelando gracias a la comunión de Lady Tano con Grogu justo su historia pasada entrenado en el Templo Jedi hasta la caída de la Orden durante la venganza de los Sith. Ahsoka claro prueba a Grogu para entrenarlo como hacían los Jedi de antaño, pero decide no entrenarlo por el apego y el cariño de padre e hijo que había entre Yaren y Grogu. Y de nuevo aquí hace referencia a su propio pasado y su conocimiento del mal manejo de las emociones en un Jedi que hizo caer a su propio maestro Anakin al decir lo siguiente. Así que en estos tiempos, por regreso del Jedi y más de 10 años sin saber de ella, tras Rebels algo cambió en Ahsoka para volverse a considerar una Jedi, a referirse a aquella orden como nosotros. Sobre todo porque en la galaxia y en su historia ya han pasado muchas cosas, como su visita al mundo entre mundos o la pérdida del Jedi Eshra Bridger y también la redención de Anakin Skywalker a manos de su hijo, el también caballero Jedi Luke Skywalker. Así que Ahsoka termina junto con Din Yaren liberando la ciudad de Kalodan de las garras de la magistrada para conocer la ubicación de Throne, lo que implica que siguen esa búsqueda de aquel alfil del emperador Palpatine que estaba escondido en las regiones desconocidas con un desaparecido Eshra Bridger. Y a final de cuentas, aunque Ahsoka le da una segunda oportunidad al niño para entrenarlo, reconoce que es mejor dejar a Grogu con su padre adoptivo Din Yaren y solo les dice a ambos que podrán encontrar su camino en las ruinas del antiguo templo en Taito, uno de los más primitivos de toda la orden. Por lo que la historia final de Ahsoka Tano aún tendrá más capítulos que contarnos a sus 45 años en los eventos post-Mandalorian y con su búsqueda de Throne y Erra y con todo ese filón y verse de series de Star Wars. Aunque no nos olvidaremos que hacia sus 70 años, su voz sería escuchada por Rey como una de esas voces Jedi del pasado que se manifestaron en Exegol cuando Palpatine fue destruido. Así que aún hay muchos secretos por develar antes de conocer la historia final de Ahsoka Tano. Pero si también quieres saber todo sobre la historia del sabio oscuro mandaloriano, esta aventura te la dejaré aquí en las pantallas finales junto con otras. Y recuerde, nuestro aliado es la fuerza y un poderoso aliado es... Hasta aquí su amigo, la Sombra del Imperio.